¡Lisa! ¡Lisa! ¿Me vas a dejar ir o no? Al rey, ni madres. Por un momento creí estar muerto. No hay nada más que hacer. Nada más cabrón para las mujeres que un baño de luz de luna llena. Tienes miedo de quedarte aquí para siempre, Chave. ¡Pero acuérdate que la puerta está cerrada por fuera! Aguas, que allá viene la parecida. Pero, pues, ¿ya le pusiste? ¿Cómo? Que si eres virgen. Eres tan hermosa que... No me importaría que fueras un fantasma. ¡Que se muera, que se pudra, que se hunda en el infierno!